¿Cómo están mis amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Viva Mejor. Soy Jenny Chávez, odontóloga endodoncista y esta mañana vamos a conversar sobre un tema muy interesante. ¿Sabe usted cuáles son los tips para poder prevenir el VIH? Vamos a hablar de esta enfermedad con nuestros especialistas, no sin antes ver la nota que nos tiene preparada producción. El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es producido por el virus del VIH que debilita al sistema inmunitario. Este virus debilita las células inmunes del cuerpo, lo que puede tener como consecuencia el contagio de enfermedades que pueden ser mortales. Este virus se adquiere por el contacto de fluidos corporales de una persona infectada a través de relaciones sexuales, transfusión de sangre o de madre a hijo. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, sudoración nocturna, úlceras bucales, diarrea, dolor muscular, dolor de cabeza y de garganta. Si cree padecer de esta enfermedad, puede ir a su médico para que éste lo diagnostique. Amigos, y les voy a presentar a mis invitados de esta mañana. Tenemos con nosotros a la doctora Doménica Villasís. La doctora Doménica Villasís es graduada como doctora y con una especialidad en medicina familiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, con título de oro. Máster en atención integral al niño de la Universidad de Ciencias Médicas Habana, Cuba. También es máster en VIH, que es un programa con la Universidad Rey Juan Carlos de España, con un certificado de la Sociedad Ecuatoriana de Infectología, por haber obtenido la mejor nota. Y es médico pediatra en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil. Bienvenido, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a nuestro segundo invitado. Él es el doctor Jorge Terán Jurado. Él es graduado como médico en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También es máster en Gerencia y Administración de Salud en la Universidad de Guayaquil. Es máster en VIH España. Y también es especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad Católica en Argentina. Y es infectólogo responsable del programa de prevención y control de enfermedades en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Estamos muy felices que ustedes dos nos acompañen a tratar sobre este tema tan interesante como es la prevención del VIH. Sabemos que hay algunos programas a través del Hospital Teodoro Maldonado que puede ayudar a muchas personas. Pero antes de adentrarnos a ese programa, sí nos gustaría que nos comente un poco en sí la enfermedad. ¿Qué es el VIH? Bueno, como el video que vimos al comienzo, lo explico fácilmente de que el VIH es un virus, en términos simples. Es un virus que ataca, por decirlo así, a las defensas de la persona. ¿Cuáles son las defensas? Son los CD4. Entonces, este... Son células. Sí, son células. Que son las defensas de los CD4, que el virus es un mecanismo que los destruye y se multiplica dentro de los CD4. Y de esta manera hace que los niveles de CD4 bajen a niveles que son muy peligrosos para la persona. Y esto lo hace más propenso a cualquier enfermedad o infección oportunista, como se conoce, que se puede controlar en la comunidad. Ok, a ver, déjame ver si entendí. ¿Quiere decir que el VIH SIDA ataca? Es un virus. Ajá, ¿es un virus? No es una bacteria, es un virus. Muy bien, que ataca a nuestro sistema inmunológico, por decirlo así. Muy bien, y eso nos hace vulnerables. Vulnerables exactamente a cualquier infección que pueda existir en la comunidad. Es muy probable que te puedas agarrar con tuberculosis, el tipo de neumonía, tal vez diferentes tipos de diarrea, por diferentes cosas. Y te hace que te enfermes y que se debilita tanto de que puede ocasionarte incluso la muerte. Es por eso que es muy importante detectarlo a tiempo, para que la progresión de la infección no llegue al estadio SIDA, porque el estadio SIDA es ya al final. Ya cuando los CD4 han bajado a menos de 200, hay infecciones oportunistas y que es mucho más difícil tratar de llegar a un tratamiento o salvar a la persona. Siempre es buenísimo detectarlo a tiempo para que, de esta manera, evitar que la infección progrese. Eso quiere decir que hay una diferencia entre el VIH y el SIDA, ¿es correcto? Exactamente, yo puedo tener VIH y esto no significa que yo tenga SIDA, o sea, no es lo mismo. Ok. Está mal decir que esta persona tiene SIDA porque eso no es así, o sea, es una persona que vive con un virus, que es el virus del VIH. Y es un virus que puede ser controlable. Exactamente, es un virus que hoy en día, de hecho, si me ponen a elegir entre tener diabetes, hipertensión o tener VIH, yo siempre voy a elegir tener VIH. Porque es mucho más fácil de controlar el VIH que tal vez la diabetes o la hipertensión, porque puede tener picos hipertensivos o puede tener más controles de azúcar si tengo diabetes. Pero si tengo VIH y lo detecté a tiempo y tomo mi medicación como mi doctor, o sea, como el doctor lo dice, me hago mis exámenes una vez o dos veces al año, no voy a tener ningún problema. De hecho, hoy en día, la expectativa de vida de una persona que vive con VIH es muy buena, es la misma de una persona que no lo tiene, siempre y cuando sea detectado a tiempo, se haga sus controles médicos como corresponde y acude a su médico. Por eso es muy importante que la comunidad sexualmente activa, que tiene razones sexuales, no tenga temor, no tenga miedo a la prueba del VIH y se la haga. Así es, porque es mucho más importante detectarla a tiempo que dejar pasar muchísimo tiempo. Exactamente, y ya cuando está muy enfermo, no se puede hacer mucho por la persona. Muy bien, muy bien. Yo trato a las personas como, no como pacientes, sino como personas, porque son personas que viven con un virus, no son personas enfermas. Perfecto. Eso es importante también decirlo. Así es, así es, y muy importante para que todos nuestros televidentes que se sienten, o que tienen este virus, se sientan que tienen una esperanza de alguna forma. Claro, exacto. Y eso es algo muy bueno, porque ahora la farmacología, la ciencia ha avanzado tanto que podemos tener muchísimos fármacos allá afuera y pueden tener un estilo de vida hasta normal. Sí, me atrevo a decir que en la historia de la medicina no existe una enfermedad, por decirlo así, que se haya estudiado tanto en tan poco tiempo como los del VIH. En el 81, de 1981, aparecieron los primeros casos. Después, dos años más tarde, se descubrió que era causado por un virus. Esto se descubrió en París. Y luego, años más tarde, tuvimos la primera prueba para detectar, degusticar el VIH. En sangre. Exactamente. Y de ahí al final, ya de los 80, se empezó a tratar con cidogudina, bueno, hasta llegar a la triple terapia, que hoy en día es muy buena y que garantiza un buen estilo de vida a una persona que vive con VIH. Perfecto, muy bien. Doctora, tengo algunas preguntas para usted. Doctora, usted es pediatra y usted, pues, trata a niños, pues, también con VIH y tienen un programa muy interesante en el hospital, ¿verdad? Antes de llegar al programa, ¿cómo detectamos el VIH en niños? Claro. Como ya lo decía el doctor, el VIH es una infección crónica. O sea, en los actuales momentos se considera el VIH más que como una enfermedad, y como lo decía bien el doctor, una infección. Que con los actuales medicamentos y el avance que ha tenido la medicina, es una infección con la que puede vivir la persona a largo tiempo. La esperanza de vida, tal cual la decía el doctor, es similar a una persona que no está infectada por VIH. Entonces, las formas de contagio del VIH como tal incluyen la vía sexual, que es la más conocida, la vía por transmisión de sangre infectada, que puede ser ya sea por transfusiones o por manipulación de jeringuillas que estén infectadas, y la vía materna infantil, es decir, la vía vertical de madre a hijo, que es precisamente la parte donde yo trabajo en el hospital en la prevención de esa transmisión. Entonces, la detección del VIH como tal va, en los niños es un poco diferente, porque normalmente los niños van a adquirir a la enfermedad de madre a hijo. Es decir, que la sospecha vendría, si ya sabemos que hay una mamita que está infectada con VIH, pues tenemos que seguir a este paciente, que de hecho en el programa se sigue durante el primer año y medio de vida, donde se busca, lo primero, uno, que no se transmita la enfermedad. Pero en caso de que se hubiese transmitido, se diagnostique de forma precoz, de tal manera que el niño pueda llevar un tratamiento a tiempo, que es precisamente lo que estaba diciendo el doctor. Si el niño tiene un tratamiento en los primeros meses de vida, ese diagnóstico precoz nos facilita el tratamiento precoz, y esto nos va a llevar a que el niño se desarrolle normalmente, que pueda tener una vida plena, que no desarrolle como tal la fase SIDA, que ya sería la fase terminal de la infección, y que puede incluso más adelante, cuando crezca, tener hijos y llevar una vida completamente normal. Fantástico, muchísimas gracias. Doctora, ustedes, mis amigos, quédense con nosotros, enseguida regresamos con muchísimo más de Vida Mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, mis amigos, regresamos a este su programa Vida Mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que en este bloque estamos conversando, o vamos a conversar un poquito más, sobre aquellos mitos y verdades que hemos recopilado allí afuera. En el primer bloque estuvimos conversando mucho más a profundidad sobre qué es el VIH, cómo se detecta, y en este bloque vamos a develar todos esos mitos. Recuerden que tenemos nuestras líneas abiertas, pueden comunicarse con nosotros y pues pueden realizar las preguntas a nuestros especialistas para que ustedes estén muchísimo más informados. ¿Qué les parece si vamos con nuestro primer mito? Dice, ¿el VIH y el SIDA es lo mismo? Doctor, ¿qué les parece? Ya en el primer bloque estuvimos conversando un poco, ¿no? Sobre qué pasa con el VIH, qué pasa con el SIDA, pero develando un poquito más a profundidad, ¿por qué no es lo mismo? ¿Qué pasa con el virus? ¿Muta? ¿Qué es lo que sucede que de repente se vuelve ya, o sea, de VIH a SIDA? O sea, el VIH es un virus, el virus de inmunodeficiencia humana. En cambio, el SIDA ya es cuando la infección progresa, las células CD4 han bajado mucho, la persona ya deja de ser persona y comienza a ser enfermo paciente porque está enfermado por alguna infección oportunista, y se conoce como SIDA como al síndrome, o sea, que es un conjunto de síntomas de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, ya es la enfermedad, no es lo mismo que el virus. Ok, y pues justamente estábamos conversando en el primer bloque que pues ya con el SIDA ya las cosas cambian, es mucho más complejo el tratamiento. Es mucho el cuadro clínico del paciente. Entonces, hay que hacer más exámenes, hay que tratar la infección oportunista primero, y luego, si no comenzó a retrovirales, comenzar a retrovirales de acuerdo al tipo de infección oportunista que tenga. O sea, es un poco más complicado. Ok, y hay alguna forma de ya cuando hay SIDA regresar a un estado, por lo menos tratar de llevar una vida un poco más tranquila, ¿se puede regresar a tratar de estar un poquito más sano ya cuando hay SIDA? Una vez que se resuelve la infección oportunista, si no queda ninguna secuela, depende de cómo responda la persona. Después que las defensas suban, los secuertos suban, y ya si no hay ninguna secuela puede llevar una vida normal. Y puede regresar y pues simplemente tener su virus. Controlado, con la medicación. Muy bien. Es muy importante, lo digo una vez más, hacerse la prueba del VIH. Toda persona sexualmente activa que se haga la prueba del VIH, no tengan miedo. Claro. Es el caso de las mujeres, que debe ser siempre en la primera consulta del ginecólogo. Así es. Cuando están embarazadas, hacerse la prueba del VIH. Y justamente de eso viene nuestro segundo mito. En nuestro segundo mito dice, ¿podemos detectar el VIH por sus síntomas? Doctora, ¿qué le parece? ¿Por el síntoma podemos decir, ah, es que creo que tengo VIH o es necesario, pues, hacerse? Realmente, los síntomas como tal de la enfermedad empiezan ya cuando la persona se ha deteriorado, y ya sus niveles de CD4 están muy bajos, y entonces empiezan las enfermedades oportunistas. Ya cuando atacan las enfermedades oportunistas, estaríamos ya en estadio sida prácticamente, y entonces es cuando nos daría la mayor cantidad de síntomas, y el médico va a sospechar que el paciente está infectado por VIH. No obstante, una persona completamente asintomática puede estar infectado por el virus y no desarrollar ningún tipo de sintomatología. De allí, como el doctor explicaba, es súper importante realizarse la prueba. ¿Realizarse la prueba para qué? Para hacer un diagnóstico precoz, y eso puede hacer que lleve al paciente un tratamiento conveniente y no vaya a deteriorarse su estado inmunológico. Esto es súper importante en las embarazadas. En las embarazadas debe obligatoriamente realizarse las pruebas de VIH, para evitar que el niño se vaya a contagiar de VIH. Perfecto, y justamente también viene enlazado con nuestro siguiente mito, que dice, si estás embarazada y eres VIH positiva, tu bebé siempre estará infectado. ¿Esto es un mito o es verdad, doctora? Realmente es un mito. En los actuales momentos existe mucha discriminación también con las personas que viven con VIH, lo cual es completamente inadecuado. Como les decíamos, una persona que está con tratamiento puede llevar una vida completamente normal. Y en esto las mujeres también tienen su derecho reproductivo. Es decir, si una mamita, si una señora en edad fértil desea tener sus hijos, lo puede hacer. Por supuesto, lo indicado sería que esté en sus controles, que tenga la asesoría de su infectólogo, que tenga la asesoría de la ginecóloga o ginecólogo que la siga, para que en el mejor momento pueda quedar embarazada y de esta manera evitar que se transmita la infección a su niño. Como les decía, con el programa que nosotros tenemos, si se lleva a cabo, la tasa de transmisión es menos del 2%. O sea, uno de cada 100 pudiera infectarse. No obstante, si no se lleva a cabo todas las medidas que deben realizarse, esa tasa de transmisión puede ser uno de cada cuatro o dos de cada cuatro. Es decir, inclusive, aunque no se hiciera nada, puede haber la posibilidad de que un niño no se infecte con VIH. O sea, no es un diagnóstico preciso que madre tenga VIH para que el niño se contagie. Y la idea es que actuemos para evitar que ni siquiera uno lo padezca. Muy bien, muy bien. Algo que yo siempre le digo a los que se atienen conmigo es que tener VIH no te impide de nada. Puedes trabajar en lo que tú quieras, puedes estudiar lo que tú quieras. O sea, tienes toda la vida por delante. Puedes tener hijos y una familia, si eso es lo que quieres. O sea, VIH no es una discapacidad ni un impedimento tenerlo. Ok. Bueno, sí, pues algo que tenemos que ahondar un poco es qué sucede con un papá que tiene VIH y una mamá que quiere estar embarazada, ¿no? Bueno, el objetivo de toda persona que vive con VIH primero es lograr ser indetectable. Ok. Esto no quiere decir que está curado, sino que quiere decir que el virus está controlado por la medicación que toma. De acuerdo. Ya, entonces, tomando la medicación se reduce el número del virus en sangre a niveles indetectables por métodos de laboratorio. Muy bien. Repito, no quiere decir que está curado. Ok. Quiere decir que si tomas una medicación todos los días como corresponde, como el médico se lo dice. Va a estar controlado. El virus va a estar escondido en unos reservorios que están en el cuerpo, que aún no se conocen cuáles son. De acuerdo. Y está controlado y está ahí en un espacio, puede decirse, latente, ¿ya? Y no se está multiplicando, no está destruyendo los CD4. Entonces, de esta manera se evita la transmisión del virus por vía sexual, porque se sabe que una persona indetectable es una persona intransmisible. O sea, no transmite el virus. Muy bien. Una estrategia para controlar la epidemia del VIH-Sida es que toda persona que tiene VIH sea indetectable, tome su medicación, para de esta manera no transmitir el virus a la comunidad. Ok. Y pueda llevar una vida normal. O sea, de esta manera se puede ser padre de familia y todo esto. Muy bien, doctora. O sea, es lo que le decíamos, ¿no? Precisamente si la pareja se mantiene estable, eso también es importante, ellos normalmente van a esperar el momento en el cual estén indetectables ambos y incluso las parejas que son cero discordantes, es decir, solamente uno de ellos está infectado, pues precisamente en el momento en que sus cargas virales, que es la prueba de laboratorio como tal que detecta el virus, se encuentre indetectable, es decir, por debajo de valores que puedan ser detectados por los estudios de laboratorio, esto va a permitir que las tasas de contagio sean mucho menores y por lo tanto esta pareja pueda tener hijos. En el mundo pueden también aplicarse técnicas de fertilización in vitro, que se hace el lavado del esperma y demás para evitar el contagio. No obstante, en nuestro medio se puede realizar de la manera tradicional siempre y cuando la pareja esté controlada y de esa manera va a tener un embarazo con las mejores condiciones. Se sigue durante el embarazo porque la embarazada va a mantenerse en control y después el niño cuando nazca se va a mantener también en control pediátrico. Esto en el caso de las parejas que ya saben que tienen el diagnóstico de VIH, pero la mayoría de los casos que recibimos son parejas que se enteran del diagnóstico de VIH por la primera prueba que se realiza en el primer trimestre del embarazo. Entonces ellos también necesitan un apoyo, un asesoramiento, no solamente del infectólogo, del ginecólogo, sino también de psicología para explicarles porque hasta ahora las personas piensan que tener VIH es una sentencia de muerte y no lo es así. Tenemos que erradicar estos mitos para que las personas entiendan que es una infección, una infección que puede ser crónica con la que pueden vivir el resto de su vida. Si siguen las instrucciones y son adherentes a su tratamiento pueden llevar una vida completamente normal y tener sus hijos sin problemas. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora, tenemos nuestro siguiente mito que justamente estábamos conversando de eso y dice Si te diagnostican VIH viviré menos que los demás. La gente suele pensar eso, que si hay VIH entonces pues me voy a morir pronto, pues mi estilo de vida no va a ser igual al que tenía, pues no voy a poder hacer muchísimas cosas. Y bueno, justamente como decía la doctora, es pues también la parte psicológica, la carga psicológica de tener un virus que eventualmente podría suceder algo si es que no me cuido y bueno, a la vez también está bastante estigmatizado por la sociedad. Entonces, pues pienso que debe de llevar una parte farmacológica con antivirales, pero a la vez una parte psicológica para tratar de pensar en que, bueno, viviré más, viviré menos. ¿Qué los recomienda? Sí, eso es muy importante, la parte psicológica, porque está la persona y ahí dentro de la parte del individuo ahí está el trabajo, ahí está la familia, ahí están los amigos y todo esto y por ahí la gente no entiende y discrimina y tiene estigmas y eso no está correcto, o sea, no está bien porque hoy en día tener VIH, como le dijo la doctora muy bien, no es una sentencia de muerte, tener VIH no es una sentencia de muerte. O sea, la expectativa de vida, como le dije antes, es igual que una persona que no tiene el virus, siempre y cuando se detecta a tiempo y tome su medicación de manera oportuna. Entonces, hay que quitarse los prejuicios, no discriminar a las personas y entender que hay una vida posible con VIH, o sea, se puede vivir con VIH, se vive bien con VIH, o sea, que no hay... No pasa nada, pero igual se lleva un acompañamiento psicológico. Sí, es muy importante que el psicólogo ayude porque es bueno hablar las cosas, o sea, es bueno que la persona hable de todo lo que está pasando, porque por ahí muchas personas pueden discriminar porque no entienden de esto. Así es. Entonces, yo les aconsejo siempre a todos los que van a mi consulta de que no lo comenten con cualquiera, sino que lo hablen con el psicólogo, todos sus problemas, todo lo que les está pasando en ese momento, porque pueden sentirse discriminados en algún momento y eso no está bien. ¿Debería ser cada diagnóstico o su diagnóstico reservado? Claro, esto es confidencial, la prueba es confidencial y el diagnóstico es confidencial, no se puede revelar el diagnóstico de una persona porque esto es por ley, o sea, esto es algo confidencial, no debe ser revelado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos con nuestro siguiente mito que está muy interesante y dice, compartir cubiertos con una persona enferma con VIH es una manera de contagiarse, doctora. ¿Qué le parece? Porque, pues, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? La parte psicológica, la parte de la sociedad que te estigmatiza, que te dice, no, este, mira, para allá, más allá, no me cortes, cuidado con esas tijeras. Entonces, este, ¿qué sucede aquí? Claro, o sea, es un mito. Cubiertos por la saliva, dice. Y realmente no es la forma de transmisión de la enfermedad. O sea, ya lo explicábamos al inicio, precisamente, o sea, una vía de transmisión, la vía sexual o como tal por sangre contaminada, transfusión y demás. Pero realmente cuando nos sentamos a la mesa a compartir, a conversar, compartimos los alimentos, pero la infección no se transmite de esa manera. O sea, no hay que tener el cuidado porque muchas personas dicen, dicen, pero fulano está infectado de VIH y él comió en mi casa y usó mi baño y ahora yo no sé qué va a pasar, tengo que desinfectar. Y realmente no es así. Las personas que están infectadas con VIH no transmiten la infección ni por un apretón de manos, ni por un abrazo, ni tampoco por la saliva. O sea, tiene que haber una transmisión sexual, tiene que haber un contacto de sangre contaminada o de madre a hijo, como habíamos dicho anteriormente. Entonces no hay que tener ningún tipo de recelos. Si somos amigos, mantenemos la amistad. Y más bien esa persona nos necesita ahora para tenernos de amigos y poder compartir. Muy bien. Tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Soy docente público y tengo una inquietud. Claro que sí. Soy cubridor de riesgos. Hola, insisto, disculpe, la enfermedad en la que estoy. Un poquito de tos. Yo he tratado más o menos en la semana anterior algunos casos de rotura de cabeza, fracturas con niños que van desde cinco años hasta ocho, fracturas. Y cuando no tenemos médico, los docentes ahora estamos expuestos a ciertos problemas de gestionar la salud de nuestros chicos y también de los docentes. Y de parte de familia, ¿ves? Entonces, los padres abocados a tener el contacto casi directo con fluidos. Carecemos de todo lo mínimo necesario como guantes. No hay la gestión del padre de familia para que apoyen. Hay un sinnúmero de problemas ahora a nivel de la educación. Pero, ¿qué hacer? No podemos dejar un chico que tuvo una fractura cerca a las cervicales. Estaba roto. Llamé a 911. Vinieron. ¿Qué hacer? Porque yo tengo miedo de que un rato mis chicos de brigadas, ellos ayudan, pero en cambio están expuestos a contagio. ¿Qué es lo que deberíamos, no digo yo, sino a nivel nacional, saber, conocer, cómo prevenirnos para poder evitar contactos de otros señores, niños y jóvenes de brigadier. Muchas gracias y felicitaciones. Muy bien. Muchísimas gracias a usted por llamarnos y por darnos esta interesante pregunta. Se la vamos a contestar después de nuestro corte. Enseguida regresamos. ¡Gracias! Muy bien, mis amigos, regresamos a este su programa. Viva Mejor, tenemos una llamada pendiente por responder sobre uno de nuestros amigos que está un poco preocupado sobre la bioseguridad. Doctora, ¿podemos contestarle a nuestro televidente? Por supuesto. Realmente lo que él nos comentaba aparentemente es de gestión de riesgos, trabaja con niños que hay que rescatarlos cuando tienen fracturas, fracturas expuestas y demás. Existe en bioseguridad lo que se llaman medidas generales, medidas que se deben aplicar siempre en todos los casos, o sea, independientemente de si estamos tratando pacientes que tengan VIH o pacientes sanos, porque realmente no sabemos qué pacientes nos vamos a enfrentar. Si una ambulancia va por la calle y encuentra una persona herida, no sabe qué padece esta persona, ni si es sana o tiene alguna infección que pudiera transmitirse por el contacto con sangre. Entonces existen medidas generales. Esas medidas generales incluyen la protección del rescatista. Debe utilizar guantes, debe utilizar su mascarilla para evitar el contagio de diferentes cosas, tanto del enfermo al que lo está rescatando como el que lo está rescatando al enfermo. O sea, de las dos partes viene a ser la seguridad que debemos aplicar. Entonces es súper importante que si ellos no cuentan con estos recursos y evidentemente quieren ayudar a los demás que lo necesitan, pues hay que, aunque sea hacer una colecta o de alguna manera gestionar con el Ministerio de Salud Pública para obtener lo mínimo básico en su botiquín de primeros auxilios para traslado de pacientes, para poder tratar de estabilizar a este paciente que haya tenido algún accidente y poder llevarlo a la casa de salud respectiva. Eso sería la recomendación básica. De todas maneras, cuando existe un contacto que sea probablemente infectante con una persona que se conoce que está infectada de VIH, existen también medidas que se pueden llevar a cabo para que esa persona no se contamine, no se infecte por VIH también. Pero aquí sería lo mínimo básico tratar de cumplir las medidas generales de bioseguridad para evitar cualquier tipo de transmisión. Lo cual serían, pues, guantes, mascarilla y en lo posible gafas, ¿no? Proteger los ojos porque... Claro, las salpicaduras, etcétera. Se puede pasar, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿alguna acotación o estamos... O sea, de que tal vez, por tener que una persona tenga sospecha que tiene VIH, no se le va a negar nunca la atención. Siempre hay que brindar atención a todas las personas. Así es. O sea, no se puede hacer diferencias entre nadie. Utilizar medidas de bioseguridad, los guantes, o sea, gestionar, si es que no hay. Así es. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece, mis amigos? Sí, vamos con nuestro siguiente... Ah, perdón. Tenemos una llamada también. Tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿En qué lo podemos ayudar? Cuéntenos. La inquietud es la siguiente. Quisiera que, por favor, me la respondan. Si el contagio del SIDA se realiza a través de la sangre, si yo estoy al lado de alguna persona seropositiva y a él le pica un mosquito y luego este mosquito, porque no chupó la suficiente sangre a él, viene y vinocula su sangre, ¿es una forma de contagio? ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo es? Bueno, quisiera que, por favor, me conteste esa pregunta. Buenos días. Claro que sí, caballero. Enseguida vamos a contestar su pregunta. Primero, sería, este, no sería, adquirir VIH. Así es. Y es importante que la gente sepa que los mosquitos no transmiten el VIH. O sea, eso siempre es una pregunta que es muy frecuente entre la comunidad. Los mosquitos no transmiten el VIH. O sea, muy importante, las picaduras de mosquitos no lo transmiten. Solo son tres vías. La vía sexual, sexo sin protección, a través de la mamá al bebé con los controles prenatales adecuados y a través de transfusiones sanguíneas cuando se recibe sangre que no está controlada. De ahí los besos, las caricias, los abrazos, compartir la ropa, los cubiertos, el baño, el jabón. Los mosquitos no transmiten el VIH. Que quede muy claro eso de ahí. Ok. Eso quiere decir que el virus no es que vive en el mosquito y va a coger el mosquito vivo y va a transmitir el virus vivo. O sea, yo no me puedo agarrar VIH por los mosquitos. O sea, que todos lo sepan. Los mosquitos no transmiten. Solo son tres vías de transmisión. Vía sexual, transmisión vertical y a través de transfusiones sanguíneas. Nada más. No hay más. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Doctora, justamente conversando sobre las mamás y los nenes. ¿Qué sucede con la leche materna? ¿Qué sucede con las mamitas que quieren dar leche materna o están sospechando o a lo mejor se contagiaron después de dar a luz y no lo saben? ¿Cuál sería la recomendación? Claro. Los momentos de la transmisión vertical de madre a hijo incluyen, primero, durante el embarazo, el parto, que por eso realmente las mamitas que ya se conoce la infección que tienen de VIH se les realiza cesárea, y por la leche materna. Es decir, la leche materna sí es forma de contagio de madre a hijo. Entonces, las madres que ya se tiene el diagnóstico de VIH no deben dar leche materna. De hecho, el programa de prevención de transmisión materna infantil de VIH incluye la entrega de fórmulas lácteas a estos pacientes para evitar que, por falta de recursos económicos y demás, tengan que darle leche materna porque puede ser una forma de infección. Ahora, el contagio, si se produce ya una vez que dio a luz la mamita, ya el niño está bien y de ahí se contagia, puede ser una fuente de infección por la leche materna. O sea, sí hay documentados casos en que ha sucedido la infección ya en el periodo posterior al nacimiento. Ahí es un poco más difícil para el médico porque el médico ha seguido completamente el embarazo de la señora, fue normal, y por supuesto, los pediatras lo que vamos a recomendar siempre es la lactancia materna, lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida y complementada a partir de los seis meses ya con el inicio de la alimentación, también por pasos que le vamos explicando en las consultas. Entonces, en estos casos sí es súper importante, uno, la mamá que está dando de lactar debe tener una vida sexual responsable, preferiblemente el uso del preservativo, lo mismo con el esposo, el esposo debe saber que en caso de que se infectara ya en este periodo de lactancia y contagie a su esposa, puede también transmitírselo a su hijito por vía de la leche materna. Entonces, es una situación en la cual hay que tratar de tomar las medidas para evitar contagios en ese periodo como se hace en cualquier momento. O sea, toda persona que tiene edad sexual debe entonces protegerse, debe llevar sus medidas generales, debe no llevar una vida promiscua, de utilizar preservativo para evitar la transmisión a su pareja u otras personas, en este caso a su hijo. Y justamente conversando sobre estos métodos de barrera, ¿cuáles serían el único método de barrera para poder prevenir el VIH son los preservativos? Exacto, o sea, tanto el condón masculino como el condón femenino, que son métodos de barrera, van a impedir entonces que pase el semen que está infectado o en este caso se contagie el varón de las secreciones fluidos vaginales que puede tener la mujer que está infectada y así se evita el contagio del VIH. Muy bien, eso quiere decir entonces que el preservativo es suficiente y que, por ejemplo, si un hombre está infectado con VIH y pues no quiere transmitirlo, ¿el preservativo sería suficiente para no transmitirlo o pues tiene que estar tomando más cosas o combinándolo con más cosas? Ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? El éxito del programa de evitar transmisión es que el paciente esté controlado y tenga sus cargas virales indetectables. Esto va a significar que sus secreciones, en este caso su semen, tenga una cantidad muy baja de virus que puedan potenciar la infección. Si a eso le sumamos un método de barrera, significa que las posibilidades de contagio prácticamente son nulas. No obstante, si el paciente sólo usa preservativo, no toma ninguna medicación y tiene sus cargas súper altas, de pronto puede haber un accidente, se puede romper un preservativo y puede infectarse. O sea, realmente el control debe ser global, debe llevar su tratamiento, debe seguirse, controlarse, hacerse sus pruebas periódicas para ver si ya está controlado el paciente y además utilizar los métodos de barrera. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Nos tenemos que ir a un corte, pero enseguida rezamos con mucho más de este interesante tema en Viva Mejor. Viva Mejor. ¿Cómo están mis amigos? Regresamos a este, su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre la prevención del VIH. Y bueno, en este bloque queremos conversar un poquito más con nuestros especialistas sobre los tratamientos, sobre el tratamiento, ¿no? Cuéntanos, doctor, ¿cuál es el tratamiento a seguir para la enfermedad del VIH? Bueno, hoy en día con respecto al VIH se ha avanzado muchísimo en cuanto al tratamiento. Al final de los 90, la persona que vivía con VIH tomaba un montón de pastillas. Gracias a Dios se ha avanzado mucho en la ciencia y hoy la persona que vive con VIH solamente toma una sola pastilla que está compuesta por tres drogas, que es la triple terapia retroviral, como se conoce, que es un cóctel de medicamentos que viene en una sola pastilla. Esta pastilla puede tener efectos secundarios, pero si es que no es bien tolerada, existen otros esquemas de tratamiento que puede ajustarse a la persona que vive con VIH para que de esta manera tome su medicación sin problema. Ok. Y este, pues, ¿tiene algún efecto secundario esta pastilla? ¿Deberían de cuidarse de alguna forma? Los nuevos retrovirales que existen hoy en día, los últimos que han salido, tienen casi, no tienen efectos secundarios. O sea, que no es como antes de que había cambios físicos en la apariencia de la persona, ya no se ve eso de ahí. Ok. Es importantísimo que las personas no tengan miedo de iniciar el tratamiento porque dicen de que, ah, yo no quiero comenzar el retroviral porque dicen de que se me va a cambiar la cara, se me va a cambiar el cuerpo, que me va a salir, que voy a engordar, que se me va a hacer, se van a adelgazar las piernas y eso ya es de antes. Ok. Y ahora con el tratamiento de ahora no ocurre eso de ahí. O sea, que es muy importante que no tengan miedo de iniciar el tratamiento y que existan tratamientos que van a ser ajustados de acuerdo a sus necesidades. Ok. Y algo muy importante, cuando la persona está tomando antirretrovirales y, por ejemplo, le duele la cabeza o tiene gastritis o tiene, bueno, dolor y de repente, pues, en su consulta médica le mandan a tomar algún antiinflamatorio, alguna otra pastilla. O sea, ¿qué pasa con la interacción farmacológica? ¿Hay alguna o no? Sí, o sea, dependiendo del medicamento que estés tomando, hay ciertas interacciones farmacológicas. O sea, no está bueno tomar, si tomas IP, tomar medicamentos para dolor de cabeza. O sea, tienes que hablar con tu médico y decirle que no puedo tomar cuando me ocurra esto de aquí para que la persona sepa qué es lo que puede tomar en caso de que tenga un dolor de cabeza o algún problema. Entonces, sí hay que tener cuidado mientras se está tomando. Pero eso se conversa en la consulta médica. Ok. Por eso es muy importante que tengan totalmente libertad y confianza con su médico para que conversen de todo. Así es. Para que estén bien claros de lo que pueden hacer, de lo que no pueden hacer. Pero, en general, hay pocos efectos adversos y es bien tolerado. Ok. Y algún, pues, con algún hábito como el alcohol o algo así, podría tener algún efecto antabú o algún efecto... Todo en exceso es malo. O sea, siempre es bueno llevar una vida tranquila, no consumir alcohol, o sea, no estar, o sea, no emborracharse, no dejar el tabaco, porque el tabaco, así que no tenga VIH, me va a hacer mal para el corazón, me va a hacer mal... Para los pulmones. Para los pulmones, me va a hacer mal para... me va a ser propenso a un ACV. Entonces, es importante dejar ciertos hábitos que no nos perjudican a la salud, fuera de que tengamos o no vivamos con VIH. O sea, eso es para toda la población en general, o sea, hay cosas que no están bien. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Doctora, ¿qué sucede con el tratamiento en niños, en bebés? Usted nos decía que primero había que controlarlos en los primeros años de vida. Claro. Partiendo de lo que decía el doctor, ¿no? Todo medicamento, todo tratamiento que uno vaya a llevar puede tener sus efectos secundarios y puede tener sus interacciones con otros medicamentos. De allí que es importante que el paciente no se automedique. O sea, no solamente el paciente que vive con VIH, sino en general la población. Probablemente pienso yo que si tengo un dolor de cabeza, me tomo X cosa, que a lo mejor no es para una cefalea, sino para una migraña, y me estoy haciendo daño. De allí que no se debe automedicar. Lo mismo pasa con las personas que viven con VIH. Tienen que llevar el asesoramiento de su médico para saber qué medicamentos pueden y cuáles no tomar. En los niños es similar. Decíamos que en este caso tenemos por transmisión vertical, si el niño se contagió de madre a hijo, pues el inicio de la terapéutica antirretroviral debe ser lo más precoz posible. Existen estudios que demuestran que cuando se inicia la terapéutica, en los primeros tres meses de vida, tres meses de vida del niño, es un inicio muy precoz, y cuando se inicia de los tres a los seis meses es precoz. En estos pacientes, con respecto a los que le inician posterior a los seis meses, que ya se denominan tardíos, van a tener una mejor expectativa de vida, un mejor desarrollo, un menor deterioro inmunológico que el paciente que lo empezó a tomar más adelante. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un estudio retrospectivo de los últimos 15 años, de los pacientes, por ejemplo, aquí en Guayaquil, quien lleva la norma en pediatría para infectología de los niños infectados por VIH, es el Hospital del Niño, el Francisco de Casa Bustamante. Entonces, tiene su grupo de infectología pediátrica, y en este caso se han seguido los niños en este periodo de tiempo, y se ha visto precisamente que los que han tenido el inicio de la terapéutica de forma muy precoz o precoz, van a tener un mejor desarrollo psicomotor, una mejor valoración nutricional, menos enfermedades oportunistas, y de allí que el niño, si no se enferma, puede crecer mejor, puede desarrollarse mejor, va a tener una mejor expectativa de vida, y cuando se compara con los niños que empezaron de forma más tardía, los niños que empezaron de forma más tardía, también llevan un buen nivel de vida, porque igual ya están controlados, pero, por ejemplo, los niveles de defensa, los CD4, van a ser más altos en los que iniciaron el tratamiento de forma temprana. De allí que es importante, para todos estos casos, o sea, si ya sabemos que existe el riesgo de contagio, seguir el programa, que eso lo lleva tanto el Ministerio de Salud Pública, como el Seguro Social, en este caso el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y el Hospital de los Ceibos, ya se está llevando este programa desde hace más de dos años, y tienen la oportunidad entonces de que en caso de que se hubieran contagiado, pues, diagnosticarse de forma precoz e iniciar su terapéutica lo antes posible. Muy bien, doctora, ¿y quiénes pueden acceder a este programa? ¿En qué momento, pues, puedes decir, bueno, yo creo que soy candidato para este programa? ¿En un modo de que una mamá está ya embarazada o...? Claro, o sea, tanto en el Ministerio de Salud Pública, como en el Seguro Social, se lleva este programa desde hace muchos años. Si a una mujer que está embarazada se le hace una prueba, que puede ser en el segundo, en el tercer trimestre, o incluso una prueba rápida que se hace al momento del parto, que es lo normado que debe hacerse en cualquier rincón del país, una mujer que llega en periodo expulsivo, se le debe hacer una prueba rápida de VIH. En caso de que esta diera positiva, que diera reactiva, pues, se activa todo el mecanismo que ya se tiene en las coordinaciones, de los distritos, en las zonas, o en el IES como tal, y se va a derivar entonces a este programa. Si es la mujer embarazada, pues, entonces pasa con su consulta de ginecología de alto riesgo junto con infectólogos, los dos de la mano, más el apoyo psicológico y demás, para iniciar terapéutica y de esa manera controlar a esta paciente. Si ya es en el periodo como tal del parto, pues, obviamente el niño va a nacer, se proscribe la lactancia materna y se inicia una terapéutica profiláctica en el recién nacido, que dura un mes, para tratar de que lo que haya pasado del virus se inactive antes de que, como tal, el niño se infecte y ya se contagie de la enfermedad. Entonces, esto es abierto. Si es por Ministerio de Salud Pública, es completamente gratuito. No se necesita ningún tipo de documento de más. Y si la persona es afiliada, pues, también es gratuito en los centros de atención del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muy bien, qué interesante este programa, doctora. ¿Y qué sucede con los hermanitos? ¿Le ha pasado que, pues, tenemos, hay una madre que, pues, tiene un bebé ya infectado y el otro no? Entonces, ¿cómo manejan a los hermanos? ¿Les dan una recomendación especial? Claro, o sea, por ejemplo, puede suceder, como lo decía el doctor, en los últimos años la ciencia ha avanzado más, los controles prenatales, la población está más enraizada, en que sabe que debe atenderse, en que sabe que debe acudir a su médico. Y entonces puede ser que un primer embarazo no se diagnosticó y desgraciadamente el niño se infectó. Pero en el siguiente embarazo ya se llevó el programa completamente y no se infectó el segundo niño. Y este niño lleva una vida completamente normal, pero el primero también, porque el primero ya está con su infectólogo pediatra, está tomando su medicación, está tratando de llevar una vida normal. Por supuesto, al inicio, la responsabilidad del tratamiento es de los padres. Así es. No, el niño no va a controlar qué medicación toma y cuál no. ¿Qué es por pastillas? Claro, existen pastillas y existen jarabes. Ok. Existen las dos modalidades. No obstante, a veces hay que ser preparados, porque hay medicamentos, como decía el doctor, ya coformulados, que vienen, la triple terapia viene incluida ya en una sola pastilla. Ok. Muchas veces eso no se atiene, que es una de las dificultades, no de Ecuador, sino a nivel mundial, del tratamiento de VIH pediátrico, que a veces no tenemos esa misma facilidad para los niños pequeñitos. Así es. Poco a poco se ha ido avanzando y cada vez ya hay más medicación antirretroviral en presentación de jarabe y que va a ser mucho más fácil para que el niño lo tome. Si no, se mandan a preparar pequeños sobrecitos con la indicación por el peso del niño, de la cantidad que debe tomar del medicamento, y lo empieza a tomar. Muy bien. Y una vez que va creciendo, debemos tratar de, junto con el asesoramiento de psicología, para poder dar el diagnóstico al niño en un momento que ya él tenga su edad, que pueda comprender de qué se trata esto. Y el adolescente ya empieza a manejar su tratamiento, empieza a tomar sus pastillas, ya empiezan a tomar los coformulados y demás, y que lleven una vida completamente normal. Así es. Y bueno, toda esta terapia de la mano con la parte psicológica, ¿no? Para un niño poder entender qué es lo que está sucediendo con él, y pues que tiene que vivir con eso el resto de su vida. Última recomendación, doctor. Bueno, nuestra misión que nos recomienda la OMS es lograr el 90-90-90, que eso no lo comentamos antes. Que es el total de la población que vive con VIH, el 90% diagnosticada. De ese total que está diagnosticada, el 90% que ya tenga medicación retroviral. Y de ese total de población que está con medicación retroviral, el 90% sea indetectable. Para que de esta manera evitar la transmisión a la comunidad y controlar la epidemia. Y recordar hacerse la prueba, porque las personas dicen, no, a mí no me puede dar VIH. Cualquier persona sexualmente activa puede adquirir la infección por VIH. Entonces, es importantísimo hacerse la prueba. Esto no es una situación, un problema de ciertos grupos, de cualquier persona con una vida sexualmente activa. O sea, que no tengan miedo a la prueba, hágansela y para tomar control. Y así podremos vivir muchísimos años. Sí, vivir todo. Muy bien, mis amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con este tema tan interesante. Muchísimas gracias a mis especialistas por estar con nosotros. Y ustedes nos vemos hasta una próxima vez. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!